Televisa presenta Llevamos horas haciendo fila Gracias, pero prefiero hacer fila, de verdad No, 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 con permiso Échenle ganitas Todos despiertos ¡Venga! ¡Tres, dos! Salgo muy sexy en todos tus videos con mis tubos fiat Va a ser mi nuevo look Ahora sí, dame el conteo Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Y voilà! ¿Te das las delgadas? Tiene que darle el descuido ¡Uf! ¡Egs, dos, cuatro! ¡Ah! 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 ¿Ves la foto de tu papá que maravillosamente accedió a hacer los champés? ¿Te levantas? ¡Vámonos! Vamos a hacerlo, con esa misma solemnidad, pero un poquito más. Sí, señor. Ágil. Todo lo que estás haciendo, lo mismo para ti, Luis. ¿Ok? Que se llene todo de niebla. ¡Cafales! ¡Papo! ¡Papo! Señorita, la compa a usted. ¡Tac! Y ahora sí, como le ha ido a la hija del exorcista, que le dé vuelta la cabeza. ¡Papo! ¡Papo! Vamos por acá. Si no les gusta que les apiquen la sangre, échense para atrás. Y comenzamos y se preparan para pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.